Las doce uvas, que son los doce deseos, sacar la maleta o ponerte alguna prenda de color, ya sea amarillo o rojo. La primera Navidad que voy a pasar con mi bebé. Se va a destruir todo, pero sí coloqué mi fino, algunas luces y pues ya nada más para que ella espere sus regalos en el pibu. Cada año la pasamos con mi familia, así que pues vamos a compartir Navidad con ellos. Yo amo la época, esta época, porque pues la comida es lo principal también. Por ejemplo, en Año Nuevo que es pozole, en Navidad puede ser relleno. La Navidad para mí huele como amor, besa a las familias, compartir y pues se respira mucha armonía. Las doce uvas, que son los doce deseos, sacar la maleta o ponerte alguna prenda de color, ya sea amarillo o rojo. Sobre todo la salud es mi deseo y cumplir algunas metas personales. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos!